La que anda de polémica como siempre es Laisha Wilkins, ya ven que ella siempre anda opinando de la política y tirándole a todo el mundo en sus redes sociales, pues ahora tampoco se quedó callada que hasta tendencia se hizo. Ya ven el escándalo que hubo por los conciertos de Bad Bunny en donde muchos fanáticos no pudieron entrar al Estadio Azteca por la preventa y boletos clonados al parecer por Ticketmaster, que hasta la Profeco ya les puso su estate quieto y les abrió una carpeta de investigación, pues la actriz no podía quedarse sin dar su opinión y prácticamente le dijo porquería al cantante y que todos los seguidores del reggaetonero se lo tienen bien merecido por seguirlo, ¿qué tal? A todos los que les van a reembolsar el dinero del conejo den las gracias, la vida les dio una segunda oportunidad de no tirar el dinero en porquerías, escribió la actriz en Twitter y ya sabrán toda la sarta de comentarios que le han dicho que es una clasista, que lo que dijo no tiene nada que ver con que a la gente le hayan hecho fraude con los boletos, que por escuchar reggaeton no merecen ser estafados, que si quien se cree, que se quedó en el internado cuando actuaba en la telenovela locura de amor, por allá hace 22 años y bueno que si por qué anda discriminando y muchos comentarios más que la verdad, no me alcanzaría el día y la noche para leerlos, por supuesto Wilkins no se queda callada y señaló que ella también escucha música populista, ay no me digas, como al buque a quien ama y que hasta se sabe todas las canciones de Bobby Pulido, hágame usted el favor, pero que el conejo ese nomás no entra en su fino oído musical, lo bueno que entre tanto escándalo, Ticketmaster ya dijo que devolverá el 120% de los boletos afectados, falta ver si es cierto, pero eso ya es harina de otro costal, ay mi Laicha, ahora si te pasaste, es real que ni como defender la música de Bad Bunny, pero hay que reconocerle al sujeto que se ha hecho multimillonario, algo que tú y yo y muchos, ya quisiéramos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!